En instantes, las noticias municipales. Acompañado de sus técnicos y medios de comunicación, el alcalde del cantón Chone, Dayton Alcibar Alcibar, inspeccionó obras viales y de alcantarillados que se encuentran en ejecución en varios sectores de la ciudad. En la calle principal de la ciudadela Julia González se realiza la colocación de adoquines. Estamos dándole el inicio a las obras que están planificadas y que sabemos que en 90 días van a estar terminadas y que van a ser de mucha utilidad para la comunidad. Sabemos que va a ser un poco antes porque hemos exigido que los frentes de trabajo estén trabajando y el adelanto que hemos dado para las obras es el 70%. Con esto no va a haber pretexto de que se vayan quedando las obras. En la calle Ayacucho del sector Las Marías se ejecutan trabajos para el adoquinamiento. Esta calle se convierte en una de mucha importancia por cuanto tenemos vida la dirección de tránsito acá. Y también tenemos hacia el otro costado por la escuela Abudón Calderón que ya la tenemos tratada y nuestras intenciones, ir sellando los anillos viales para que podamos evitar la contaminación con tierra, con lodo y darle mejores días a cada uno de los habitantes de estos sectores. Dentro de eso también contemplamos la infraestructura que es el alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial y el agua potable que vaya quedando integral y además de las aceras y bordillos. Entonces el concepto es que de pronto avanzamos un poco menos en lo que son obras, pero vamos dando el concepto integral de lo que tiene que armonizarse cada una de las obras para que la comunidad pueda tener todos los beneficios. En la calle Wilfrido Viteri se trabaja en aceras y bordillos y posteriormente el adoquinado. De que tenemos aceras y bordillos, que estamos haciendo los sumideros con aguas lluvias y revisando las instalaciones de agua potable y el alcantarillado sanitario, haciendo la limpieza para no tener problemas en la temporada de invierno. Tradicionalmente también vamos a ir corrigiendo las instalaciones de aguas lluvias y aguas servidas que han estado mal instaladas. Se vamos haciendo las pruebas y dejando ya de una vez las obras que ya no sigan causando contaminación. Normalmente se instalaban las aguas servidas y las aguas lluvias. Hoy día nosotros en este proceso vamos a ir corrigiendo todo lo que está mal concebido y mal hecho y lo vamos a corregir. En la calle 10 Agosto del barrio Tacheve se coloca la tubería para el alcantarillado pluvial, entre otras obras en ejecución. Yo me alegro que esta obra, me alegro por la avenida de Milo Hidalgo y me alegro que conviven a esta calle de Alboca. Bueno, en esta calle nosotros teníamos problemas de alcantarillado pluvial, de alcantarillado sanitario y de instalación de agua potable. Entonces se ha contemplado la obra de infraestructura. Ya teníamos aceras y bordillos aquí, pero esta calle une desde el Milo Hidalgo hasta el Baipá. Entonces todo este concepto de integrar la obra y darle funcionalidad lo estamos contemplando y con toda seguridad sabemos que también se va a cumplir en el plazo establecido, que va a ser en los 90 días que tenemos y estamos permanentemente nosotros supervisando los trabajos para que cumplan con el cronograma que está establecido. Este fue su microinformativo municipal.